Mateo 22 del 34 al 40 en este ya viernes 20 de agosto, acompáñenos en la reflexión del santo evangelio. Queridos amigos hemos llegado a esta fecha en que la iglesia recuerda a San Bernardo de Claraval que es abad y doctor de la iglesia como se celebra cada 20 de agosto. El texto de San Mateo de hoy dice así, Este es el más grande y el primero de los mandamientos y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Es importante esta pregunta, pregunta para Jesús que dice cuál es el mandamiento más importante, cuál es el mandamiento más grande. Y ante este cuestionante Jesús no da solo un mandamiento o más bien un mandamiento que tiene dos caras, amar, pero hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. En los dos está el mandamiento, o más bien repito, es el mandamiento del amor entendido desde la lógica de Dios, que tiene que ser un amor a Él, Dios y un amor al prójimo. Porque cuando ustedes le hacen esto al más pequeño, a mí me lo hacen, dice Jesús. Entonces siempre Dios quiere hacerse presente de alguna manera en el pobre, en el necesitado, en mi prójimo. Incluso en ese prójimo que te es molesto, que te es incómodo, también ahí hay presencia de Dios. Incluso en aquel que puede ser alguien que me quiere atacar, que me ha calumniado, también hay de alguna manera allí presencia de Dios. Solo así se entiende que al prójimo que te hace daño tú lo perdones. Solo así se entiende que Jesús dice, si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Amen a sus enemigos, amen al que le persigue, ore por el que lo calumnia. Así que este mandamiento del amor es muy exigente y va a decir más adelante, en eso se va a notar que son de los míos. ¿En qué? En que se aman. Tengamos esa capacidad de amor que significa perdón, paciencia y comprensión con aquellos que nos rodean, con aquellos que compartimos. Seamos capaces hoy y siempre de vivir el mandamiento del amor.